Conallala, 20 minutos, ya están jugando en Juánico, acá viene el centro, bueno, agarrate, Catalina, 3 contra 3, 3, ahí la adelantó, la adelantó, chocó con el Bad Boy, ganó Moné, abrió, el gol del Boston, el gol del Boston, tiró, gol, 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 de Boston River, Juan Manuel Gutiérrez, la dejaron venir, de un córrer, perdió una pelota, una contra bárbara, le abrieron, se llenó el empeine Gutiérrez, arriba, y hace justicia en el centenario, en 25 del primer tiempo, ganó el Boston, Boston River 1, Nacional 0, Juan Maruel Gutiérrez, el equipo de Boston River era más que Nacional, y de una jugada de corner a favor del equipo tricolor, sale una contra de este equipo de Boston River, que la maneja muy bien, se va Muñoz con la pelota, encara, quiere encarar a Polenta, y un poco larga la pelota, va Polenta, traba con el futbolista Muñoz, y gana Muñoz en este caso, y la pelota sigue rumbo al campo de juego Nacional, y quien aparece muy bien, Emiliano Gómez, para clarificar la jugada, gana unos metros en el terreno de juego, quiebra el adelantamiento de la línea de futbolista de Nacional, que quedaba defendiendo, y le da un pase hacia la izquierda, para que llegara Juan Manuel Gutiérrez, el número 24, que sacó un zurdazo, la verdad, muy potente, que venció la última respuesta de Salvador Hichazo, de un corner a favor de Nacional, salió la contra de este equipo de Boston River, que la culminó muy bien, gana Boston River 1 a 0, era más que el equipo de Nacional, en estos primeros 25 minutos. No escuche fútbol, disfrútenlo, 88-1. Va a caer esa pelota en el área, va Boston River por arriba, ojo que va Fernández, ojo que va Yala, sacaron, quedó viva, gol, 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 gol. Gol, 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 gol 2 a 0 en 16 del segundo tiempo. Boston River y poner una pelota quieta en el área nacional. Y el cabezazo del futbolista de Nacional hacia el medio le queda al futbolista número 27, a Gianni Rodríguez que controla derecha afuera del área, bien focalizado por el centro y saca el remate de zurda. Un remate que encuentra a Salvador y Chazo con mucha gente, muchos futbolistas delante de él que no le permiten una visualidad adecuada para ver el remate. Cuando parte remate, parte fuerte, seco, se introduce contra el vertical derecho del guardameta de Nacional. Gana Boston River 2 a 0 en un segundo tiempo, que era más equiparado Boston River a través de una segunda pelota, que vino una pelota quieta, encuentra el segundo gol. No escuche fútbol, disfrútenlo, 88-1.